Las noticias que vienen de Arequipa nos muestran una imagen dolorosa de la situación por la que están atravesando los arequipeños, muy parecida a la que se ha vivido antes en Loreto. Desde hace cinco meses que venimos experimentando las deficiencias y debilidades de nuestro sistema de salud. No es posible aceptar que Arequipa no haya podido prepararse para afrontar esta emergencia. Responsabilidades existen en el gobierno central y en el gobierno regional, cada uno en su nivel. Ambos titulares han demostrado una incapacidad de gestión asombrosa y en este caso se puede suponer que su irresponsabilidad pudo haber sido causa de alguna de las muertes producidas. Esperemos que el nuevo gabinete tome cartas en el asunto y marque el nuevo rumbo que todos esperamos. Los peruanos tenemos que reflexionar sobre lo que hemos vivido en estos cinco meses y mirar esta etapa sin confinamientos como una oportunidad para salir adelante y despegar la economía. Cuidándonos mutuamente, respetándonos y protegiéndonos. Usando las mascarillas, protector facial, manteniendo la distancia, porque cada vez que no lo hagas estarás siendo responsable de tu vida, la de tu familia y la del personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el personal de salud que viene exponiéndose a los contagios todos los días y que no van a aceptar que por culpa de un ciudadano irresponsable, algunos de ellos se contagien y puedan llegar hasta morir, como muchos de los cientos que ya se fueron para siempre. Las medidas de protección se han dispuesto justamente para prevenir el contagio y todos tenemos la obligación de cumplirlas.